Desde Córdoba, nuestro querido Emanuel Rodríguez, peroncho en el aire. Buen día, Emanuel. A este lo conozco. Bueno, no puedo ocultar mi felicidad por ese gol a los 92 minutos. Ahí quiero decir que lo grité mucho, mucho. Me puse casi tan contento como... Martín García, Martín García, intervenga ahí, por favor. Por favor, Martín García, recupere el orden. Está ahí él, está ahí él. Así fue, así fue. Bueno, extrañaba mucho estos momentos, así que estoy muy contento de volver aquí. Soy bienvenido. Bueno. Bueno, si les parece, repasamos lo que pasó el viernes cuando Cristina tomó la palabra como abogada de sí misma, que es algo que algunos personajes de la oposición suelen hacer también, ¿no? El payas senador cordobés Luis Juez, por ejemplo, hace 20 años que viene tomando la palabra como payaso de sí mismo. O en La Nación más el staff de periodistas que no hace otra cosa que tomar la palabra por Macri mismo. En fin, ninguno de los diarios del Grupo Clarín ni La Nación habían puesto en tapa que el viernes hablaba Cristina. Aún así, se volvió a armar una cadena nacional informal para escuchar a Cristina. Por YouTube, por la televisión pública, por la radio pública, por C5N, por el destape, por la 530, por Caput, por Rebelde. Estábamos todos más prendidos que radio con voz a la pauta de la reta. Y fue una clase magistral de derechos, lo dicen todos. Cristina fue tan maestra que a Acuña la mandó a trabajar los sábados. Cristina fue tan maestra que le llevó manzanas. Cristina fue tan maestra que además de enseñarle, les dio de comer. Cristina fue tan maestra que a Luciani no le dio un paseo, le dio una excursión. Cristina Kirchner dijo que se desmontaron las mentiras de los fiscales Luciani y Mola. De nuevo, Cristina dando vuelta a todo, ¿no? Porque la atacan por todos los frentes, les gana con el frente de todos. Le dicen yegua y ella los desmonta. Siempre les da vuelta. Es que Arete escuchó desmonte y ya quería ir a plantar soja, pero después le dijeron que era otra cosa. Bueno, Cristina pudo dirigirse al tribunal un mes después de que le rechazaron el pedido para ampliar su declaración. No dejar hablar a Cristina creo que es de esos errores políticos al nivel ponerle vallas a la esquina de Cristina, ¿no? La giganta. No dejar hablar a Cristina es como silbarle el himno al Diego, ¿no? Es como esconderle el magiclick a Francis Malman. Te hace un fuego cualquiera de ti sale un azadazo tremendo. Es como esconderle la almohada a Macri. Son cosas que no convienen, bueno. En la previa de la declaración, cuando todos estábamos más manija que el primo de Macri antes de una licitación, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, había retomado el alegato y ratificado que la prueba de la fiscalía carecía de toda validez. Las tres toneladas de prueba, los nueve días, la comparación falopa con el juicio de la Junta, todo eso tiene la misma validez que un billete de cinco pesos ahora. Beraldi demostró que el análisis de Luciani había sido sesgado y denunció la connivencia entre la fiscalía y el tribunal. El abogado cuestionó a la fiscalía por revertir la lógica de acusación que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la causa contra la vicepresidenta, lo hemos visto, no se obró con esta lógica. La acusación es la que tiene que demostrar no probar la defensa, dijo Beraldi, y sin embargo el tribunal rechazó la prueba ofrecida. Y acá es interesante la dinámica, porque fue algo así como, che, que demuestres inocencia, que demuestres inocencia. Uno explica, no, la inocencia no se demuestra. No, sí, que demuestre la inocencia. Bueno, acá están las pruebas que demuestran la inocencia. Disculpe, en este momento todos nuestros operadores están ocupados. No recibimos pruebas. Parece un chiste, pero fue tal cual, porque Beraldi demostró que hay afirmaciones que la fiscalía realizó sin pruebas y que el tribunal las amparó. Luciani Mola trae al juicio la supuesta imputación de que las obras no se hacen o se hicieron mal. Sin embargo, la fiscalía no propuso pruebas y la defensa sí. Pero el tribunal dice que sobre eso no va a haber pruebas, ¿no? Y dice Beraldi, y ahora, la discusión se termina saldando con una afirmación dogmática de la fiscalía que dice que las obras no se hicieron. Pareciera un chiste, dice Beraldi, y fue tal cual, parece un chiste. Es como, las obras no se hicieron, las obras no se hicieron. Dice, pero vos tenés pruebas de que no se hicieron. Bueno, ustedes tienen que probar que sí se hicieron. Bueno, acá están las pruebas, las obras están hechas. Disculpen en este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Las obras no se hicieron. Todo fue refutado, ¿no? Una por una, cada acusación. No hubo redireccionamiento. No hubo favoritismo. No hubo reunión secreta. No hubo amedrentamiento a los diputados y senadores de la oposición para que voten el presupuesto. No hubo apagón informativo. No hubo plan de limpiar todo. Beraldi destruyó cada una de las acusaciones. Las demolió. O sea, las demolió tanto que Horacio Rodríguez de la Resta estaba viendo si juntaba los escombros. Para la próxima manifestación peronista, ¿no? Ver a Beraldi era aprender a poner títulos en el canal de YouTube de Revolución Popular. Porque Beraldi destruyó las acusaciones. Destrozó a Luciani. Desmolió a los fiscales. Desbarató a Mola. Desmoronó la palancia. Arruinó las mentiras de la fiscalía. Asoló, desoló, voló, aniquiló, abateó, arrasó, arrolló, desintegró, pulverizó a Luciani. Y ahí vino Cristina. Pobre Luciani. Pobre Luciani. Por Ustina el potre. Sí, sí, sí. Le acomodó los dientes a Luciani. Cristina le acomodó los dientes, ¿no? Bueno, Cristina citó el artículo 104 del Código de Procesivimiento Penal. Yo ahí quería ver la cara, porque imagínate la cara del tribunal cuando Cristina les recordó el artículo 104. O mejor aún, imagínate la cara del tribunal cuando Cristina les recordó que existe un Código de Procesivimiento Penal, ¿no? Eso ya es un montón. Cristina repasó todas las habilidades del juicio, lo ridículo que viene siendo todo, y dijo, esto no ayuda a un país. Y estoy muy de acuerdo. Un juicio así, tan vergonzoso, no ayuda. O sea, el país es Jack después del naufragio del Titanic, y este juicio es Rose no haciéndole lugar en la tabla. No ayuda. Me estás ayudando, hermano. Este juicio es como la ausencia del 678 en la televisión pública. No ayuda. Es como panadería al lado del gimnasio. No ayuda. No me estás ayudando. El olorcito a media luna caliente no ayuda al lado del gimnasio. Por la judicialización de sus reuniones, como si fuera ilegal que una presidenta tenga reuniones, Cristina recordó la causa que se abrió por una supuesta reunión que ella había mantenido, que en realidad no la había mantenido, con el juez Casanelo. Una acusación que finalmente fue desestimada. Se comprobó que los dos testigos eran más falsos que los mil y vanili. Y la comparó con el tratamiento que se dio a la reiterada reunión y vínculo entre Mauricio Macri y varios jueces y fiscales que estaban ahí, presentes, en la audiencia. O sea, a Cristina la llevan a juicio por reuniones que no ocurrieron, como la reunión con Lázaro Báez, que nunca ocurrió, mientras Macri recibe tantas visitas de jueces y fiscales que Antonia cree que en la Facultad de Derecho se estudia la carrera de tío. Cristina volvió a tocar el tema del teléfono de José López, insistió en denunciar las mentiras, calumnias y difamaciones que formaron parte de la acusación en su posta. Ahí, Luciana y Mola ya respondieron que sus fuentes fueron Clarín, La Nación e Infobae. No esperar mentiras, calumnias y difamaciones de Clarín, La Nación e Infobae es como no esperar que el resultado de batir Clara de huevo con azúcar sea un merengue, ¿no? Es medio difícil. Cristina dio luego una clase de ordenamiento jurídico, una pirámide con la Constitución a la cabeza, el Código Civil, el Código Penal y el procesamiento de Derecho Administrativo. Luciana y Mola estaban como yo cuando entro a la librería de Rubén acá en Córdoba que digo, che, ¿de qué son esos libros? Parecen buenos. ¿Vos me recomendás que los lea? Había otros miembros del tribunal que decían, pero esos no eran posavasos. A mí me los mandaron para levantar el notebook. Yo no sabía que había que leerlos. La vicepresidenta remarcó que para los fiscales, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como sus dos mandatos fueron asociaciones ilícitas. Dice, esta asociación ilícita fue para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Eso es muy bueno porque ganar tres elecciones nacionales después de ganar tres elecciones provinciales y una municipal solo para redireccionar 51 puentes a un amigo es un montón. O sea, Néstor y Cristina son esos amigos que se van al carajo con los gestos de amistad, ¿no? Es como, ¿qué problema tiene Lázaro? ¿Te hace falta plata? Bueno, esperame que gano una intendencia, tres gobernaciones y aprovecho una crisis nacional para llegar a la presidencia y te lo resuelvo, te lo resuelvo. Es buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Igual la acusación es ridícula, pero es coherente con el modo de acusación del macrismo por excelencia, que es la proyección, ¿no? Ya hemos visto cómo son la mafia y nos acusan de ser la mafia. Son el narco y nos acusan de ser narcos. Son vagos y nos acusan de ser vagos. Nos mandan a agarrar la pala. Tienen un expresidente que tiene más descanso que escalera de geriátrico y nos dicen a nosotros vagos. Por lo tanto, es lógico y coherente que nos acusen de llegar al gobierno para ser millonarios a nuestros amigos. Me parece que tiene una lógica histórica la acusación del macrismo en este caso. Cristina dijo, la acusación de Luciani Mola viola el artículo primero de la Constitución y remarcó que ese artículo dice que la Argentina adopta como su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Luciani ya explicó que él pensaba que la parte posta de la Constitución era el preámbulo, que por eso no había llegado nunca al artículo primero, está muy lejos. Bueno, Cristina remarcó además que si se sigue la lógica de la acusación de la Fiscalía, todos los actos de los 12 años de gobierno kirchnerista serían nulos al tratarse de una asociación ilícita y se mandó esa genialidad de decir, llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría ser fiscal porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita. En ese momento, Luciani se agarró la cabeza y dijo, ¿eso quiere decir que si Néstor y Cristina no se besan, yo no nazco? Otro momento crucial de la autodefensa de Cristina fue cuando dijo, yo vivo en estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas. Es buenísimo ese concepto. Cristina realmente vive en estado de sitio permanente. Gerardo Morales vive en estado de litio permanente. Mauricio Macri vive en estado de delito permanente. Cristina recordó la crisis de 2001 y el fallo de los jueces que absolvieron a De La Rúa porque no podía estar al tanto de la represión que estaba ocurriendo a metros del despacho de De La Rúa. Y son el mismo grupo de jueces y fiscales más macristas que pegarle a un jubilado y echarle la culpa a un mapuche que ahora sostienen que Cristina no podía no estar al tanto de lo que pasaba en Santa Cruz, ¿no? Que por cierto, no pasaba nada en Santa Cruz, pero según ellos Cristina no podía no saber lo que no estaba pasando. Casi sobre el final, Cristina unió este juicio con el atentado del 1 de septiembre y dijo, yo hasta el 1 de septiembre creía que esto era estigmatizarme, proscribirme o calumniarme, pero a partir del 1 de septiembre me di cuenta que puede haber algo más detrás de todo esto, ¿no? Bueno, esto es crear un clima, dijo. Y dejó en claro que si los copitos son el azúcar, si los copitos son de azúcar, perdón, el loafer es el azúcar, ¿no? Y Patricia el colorante. Si los copitos son de nieve, el loafer es el agua y Patricia el frío. Y si los copitos son como copito, el gorila al vino, el loafer es el gorila y Patricia le da al vino. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué lindo tenerte en la mañana, Emanuel. Bueno, Martín, siempre un gustazo, siempre un gustazo. Sabés que cuando puedo, aquí estoy. Es un lujo. No sé si es la realidad o el talento de este muchacho. No, me pongo de pie. Yo soy muy difícil de hacer reír. Hoy me hizo reír. Me encantó lo de la escuela del tío, Peroncho. Es muy lindo, la escuela del tío. Vas a actuar esta noche. Les agradezco y les invito. Hay un show de Peroncho en vivo en la Ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal, el 15 de octubre. Sábado 15 de octubre, en la Sala de Caras y Caretas. Ahí vamos a estar, en la Sala Grande. Llegamos a la Sala Grande. Vamos, de a poquito, de a poquito va creciendo el show. No, 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 no. Vamos a talleres, vamos a talleres. Vamos a talleres todavía. Bueno, les mando un abrazo grande, compañeros. Un abrazo, Emanuel. Muchísimas gracias. Un disfrute. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno. Para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias por ver el video!